Bien amigos de la pantalla de Giacome, placer de saludarlos, otra fecha más de la liga de fútbol, ya arrancó, ya movió desde la mitad del campo San Roque, el primer segundo del partido de esta liga independiente, jugando el número 11, Edgardo Pérez, se viene a San Pablo, el primer pelotazo hacia adelante, buscando a Acevedo, le queda el balón a Pablo Florito, remate alto, se va por el fondo, se la saque de meta para San Roque, en el comienzo del partido, vivís el fútbol a través de la pantalla de Giacome, la nueva televisión. Liga San Javerina de fútbol, saliendo desde el fondo el pelotazo, en la mitad de la cancha va quedando para que domine el número 9, que es Pablo Florito, perdía la pelota, recupera el balón a Acevedo, se viene a San Roque, el pelotazo de Buñón hacia adelante, buscándolo a su compañero, dan el hombre de San Pablo, se da saque de manos para San Roque, en el primer minuto de juego, lo va a hacer efectivo, Gustavo Guillén Astacio, de manos, rápidamente jugando, otra vez para Guillén Astacio, se viene a San Roque, se acomoda para meter el centro, atención, ahí está, adelantado, cuando recibía Ramón Oviedo, tiro libre para San Pablo. Acomodando el balón, Walter Mendoza, el arquero, el uno de San Pablo, va jugando por bajo para que domine el número 3, que es José Escobar, hacia adelante buscándolo a Acevedo, Escobar que pelea, se lleva la pelota, queda para que domine Josías, ahí está el número 5, Ramírez, lo buscaban otra vez a Acevedo, sacan desde el fondo los hombres de San Roque, le va a quedar de cabeza a José Florito que juega con su orquero, rápidamente Walter Mendoza abriendo el juego por aquel sector, ahora dominando el número 11, Edgardo Pérez otra vez, tocando en el fondo San Pablo y la pelota, dos minutos de juego, viene a recibir cortito Víctor Acevedo, otra vez la devolución para que vaya a buscarla Fernández, atención que avance, se ve en San Pablo, quiere el primer grito de esta tarde, mete el centro hacia el medio y está Acevedo, domina la pelota, estaba en el borde del área menor, le cierran los caminos ahí el hombre de San Roque y va saliendo ahora con la pelota Altamirano, Altamirano jugando corto con Agustín Oviedo, se viene San Roque con la pelota cruzando la mitad de la cancha, viene a ganar bien Pablo Florito, ahora venía a buscar también Ramírez, se lleva la pelota a Ceballos, avanza San Roque, va al piso, Machuca, se presta en la pelota, le va quedando Oviedo, ahí está, trababa, perdí y vuelve a recuperar San Pablo, sale ahora desde el fondo intentando la réplica, él lo pone a correr a Fernández, se viene Fernández contra la línea lateral, llega exigido, le va a quedar la pelota al número 3, a Machuca, Ignacio se viene, saliendo desde el fondo, el árbitro que cobra, tiro libre para San Roque. Le va a pegar a ese balón, 3 minutos de juego, se están midiendo los primeros, las primeras llegadas del partido, no la pudo dominar Olivera, le pasó por debajo de la suela esa pelota, jugando ahora Vallejos, Reventándola, sacándola del campo de juego, será saque de manos para San Roque, 3 minutos 20, de este primer tiempo Liga Sanjaverina de Fútbol, lo vivís, a través de la pantalla de Gigacom, la nueva televisión, el canal que más sabe de deportes, con el básquet del torneo federal, con todas las ligas de fútbol de San Javier, en esta tarde, parcialmente nublada en la primera ciudad de la costa, va jugando de manos el hombre de San Roque, para que aguante el balón, Jonathan Buñón, se le escapa la pelota, ahora es lateral, pero para San Pablo, lateral defensivo, que tendrá a su disposición el equipo negro, con vivos blancos en la parte del pecho, en la parte derecha, atención que rechazan en el fondo Ramírez, que la viene, perdón, Pérez, la venía a buscar, la pelota está por la mitad de la cancha, de cabeza a Ceballos, la intentaba ganar hacia adelante, sacan desde el fondo, no participa Acevedo porque estaba adelantado, viene a ganar bien Pérez, se lleva la pelota ahora, mete la pausa rodeo, jugando con Florito, Pablo, un poquitito más atrás para Ramírez, Ramírez otra vez para Florito, domina la pelota jugando corto, para que le vaya pasando José Escobar, se viene por el sector izquierdo, lo mete el centro y atención ahí en la media luna, la saca, la rechaza Machuca, la manda al tiro de esquina, será tiro de esquina desde la oreja izquierda para San Pablo, 4 minutos 40 de juego. Le va a pegar esa pelota a Edgardo Pérez en San Pablo, atención, busca el primer grito en la tarde, busca el gol de cabeza, San Pablo, atención, se vendrá el centro de Pérez, el juez que da la orden, veremos con este centro, va el centro rastrero, se viene a anticipar Acevedo, la pelota al saque de meta, no llegó Acevedo a ganar ahí, igualmente el centro fue muy bajo, será salida para San Roque. Y Anastasio, que sale desde el fondo, ganaba de cabeza ahí atrás, Vallejos, la pelota es de San Roque, la tiran hacia adelante, corta bien de cabeza, José Florito, le va a quedar la pelota a Florito en el fondo, ahora buscando el receptor, el zapatazo Florito lo pone a correr para que vaya buscándola, Ariel Cardoso peleando esa pelota frente a Machuca, el balón se pierde por el lateral, será para San Roque, 6 minutos de juego, el balón era de Fernández, Leandro y la pelota pisaba contra la línea del lateral, le cometen falta, tiro libre para San Pablo, se vendrá al centro de Florito, atención, el zapatazo del jugador de San Pablo, rechazan ahí a medio del nombre de San Roque, le viene a buscar Gien Anastasio, le queda la pelota al número 3, que es Escobar, se viene Escobar jugando por bajo otra vez para Pérez, la devolvió para Escobar, mal, porque pierde la pelota y se viene ahora Agustín Oviedo, San Roque a ver si acelera, puede hacer problemas en el fondo de San Pablo, la viene corriendo Ramón Oviedo, cierran bien en el fondo el hombre de San Pablo, ahora vuelve a recuperar San Roque, el balón Ceballos y la pelota entre dos hombres, pasa y se viene por la derecha, va a llegar, veremos, se le termina la cancha, será saque de beta para San Pablo, mal entrega en la mitad del campo, salió San Roque en el ataque, saldrá, atención que se resbala ahí adelante, le va quedando Jonathan Buñón, ahí está en el área, Buñón al arco, el disparo, al ladito, se fue cerca ahí, del caño derecho del arquero Mendoza, un error que le puede haber costado caro, justamente a Jonathan Buñón le quedó en las puertas del área, remató desviado, pero avisó, San Roque avisó Buñón, lo tuvo la más clarita hasta el momento en el partido, 7 minutos 40 de juego, 0 a 0 está el partido, sale ahora sí, desde el fondo, Florito el pelotazo largo hacia adelante, la van sacando, la pone en órbita, el hombre de San Roque, la manda al lateral, será de manos para San Pablo, Pablo Florito, jugará de manos para Acevedo, Cristian con la pelota, quería pasar entre dos hombres, Altamirano le cierra los caminos, y saca desde el fondo, atención, que viene a presionarse, una tambuñón frente al cierre de Escobar, es de San Pablo, pedirán la falta a los hombres de San Roque, jugando Escobar, bien, pone el cuerpo y se va desprendiendo de la marca Cardoso, la pelota está en el sector izquierdo, cierra la manda al lateral a Bolí, de manos nuevamente para San Pablo, el lateral ofensivo, que tendrá a su disposición, el número nueve Florito, aguanta la pelota, el número diez Cardoso, recupera y va saliendo, ahora Ceballos, Ceballos con la marca de Ramírez, domina Jonathan Buñón, ahora atención que puede ir rápido, el número siete, se viene Buñón, cierra bien, Escobar el duelo en esta tarde, seguramente por este sector, cuando se venía Buñón, le estaba ganando en velocidad, bien le cerró, le puso el cuerpo, será de manos, para San Roque, nueve minutos de juego, Ceballos, jugando con Jonathan Buñón, la marca de Ramírez, se viene Buñón entre dos hombres, bien pasa por el sector derecho, se viene el centro, atención ahí, se va cerrando, es pelota de Walter Mendoza, que se queda con el balón, y rápidamente va saliendo de manos, jugando con su compañero, desde el fondo, San Pablo, y la pelota, llegando casi ya a la mitad de la cancha, recibe ese balón, Víctor Acevedo, abriendo el juego hacia el medio, en el círculo central, para que distribuya a Josías, otra vez Ramírez, con Acevedo, Acevedo, que levanta la cabeza, y va metiendo el pelotazo largo, hacia adelante, estaba Pérez, la pelota pica y le queda Machuca, saldrá San Roque, desde el fondo, el pelotazo que va, llegando la mitad de la cancha, aguantaba el balón, Ramón Oviedo, la presionera del hombre de San Pablo, en el fondo, Altamirano, jugando por bajo, para la zona Tambuñón, se viene el número siete, lo venían a marcar entre tres, pierde la pelota San Pablo, que va saliendo, en la mitad del campo, se pelea ahora, la viene a buscar también Altamirano, se la va llevando bien, esa pelota Escobar, atención a ver, atención que lo tiene, a Florito por el sector izquierdo, pierde la pelota, sale Altamirano, diez minutos, veinte, de este primer tiempo, cero, cero el partido, domina Víctor Acevedo, jugando cortito, con su compañero, que es, Leandro Fernández, Fernández, ahora al trotecito, buscando receptor, retarda un poco el ataque, recibe Pérez, ahora otra vez, para que meta la punta del botín, Leandro Fernández, cuando se quería mandar por el medio, por calle media, le cerraban los caminos, la pelota ahora se pierde por el lateral, será de manos para San Pablo, diez minutos, cuarenta, cero, cero el partido, lo va a hacer efectivo, Pablo Florito, se muestra ahí, para recibir Cardoso, la pelota es para él, enfrenta la marca de Jean Astacio, Cardoso que trababa, ahora va perdiendo, con la marca, del otro hombre de San Roque, fuerte, Escobar, a cerrar al piso, para evitar que se le escape, Ceballos, por el sector derecho, es de San Roque, Jean Astacio, apurando de manos, cortaba el juego Ramírez, la banda lateral, gana Metro, San Roque, nuevamente, el saque desde el costado, tendrá Ceballos, anticipa bien Ramírez, y ganando esa pelota, saliendo y jugando, Pablo Florito, en el medio, para que reciba Pérez, Pérez abriendo el juego, bien por la izquierda, para que vaya corriendo, el número diez, que es Ariel Cardoso, a ver, domina la pelota, frente a la marca, de Jean Astacio, lo marca, y esa pelota, se va al fondo, de la cancha, tiro de esquina, tiro de esquina, para San Pablo, Machuca que pone un hombre, en el primer palo, se vendrá al centro, atención, doce minutos, de juego, se viene el centro de San Pablo, va cerrándose, y está, gol, José Florito, gol, de San Pablo, el centro, se fue cerrando al segundo palo, llegó por detrás José Florito, que casi se choca la pelota, solo la tuvo que empujar, adentro, bajo las mallas, la manda a guardar, gana San Pablo ahora, San Pablo uno, San Roque cero, en doce minutos, de la primera parte, José Florito, el autor del gol, luego del gol, tendrá, este tiro libre, San Roque, Jonathan Buñán ahí, seguramente será cargo, de la pelota parada, en esta, atención, se viene, San Roque, trece minutos, acaba, de convertir el gol, San Pablo, José Florito, el autor, se vendrá al centro de Jonathan Buñón, un solo hombre, en la barrera, que es, Ariel Cardoso, se viene al centro de Buñón, atención, se va abriendo, le rebota, en el hombre de San Roque, será saque de meta, para San Pablo, acomodará, Walter Mendoza, lo tiene para jugar, cerquita aquí, y solo José Escobar, veremos, que, resolución, toma el arquero, va a pelotazo largo, para Acevedo, atención, que el rebote, le puede favorecer, porque le va a quedar, por ese sector, la sacan, del campo de juego, lateral, para San Pablo, que está ganando, 1 a 0, 14 minutos, de juego, Pablo Florito, lo va haciendo de manos, para Acevedo, la devolución nuevamente, para Florito, le dice, venga un poquitito más acá, se viene Florito, jugando otra vez con Acevedo, se viene de la punta, hacia el medio, pierde la pelota, con Ginastasio, se viene Gustavo, el pase va, en profundidad, corta Ramírez, Acevedo, que sigue peleando, se viene San Pablo, va al piso, bien, para mandar la lateral, Ginastasio, es lateral nuevamente, para San Pablo, lo hará efectivo, Ramírez, jugando Ramírez, otra vez, para Pablo Florito, Altamirano, que lo viene a marcar, falta, le comete, marca el juez, tiro libre, para San Pablo, desde el sector izquierdo, buscando, nuevamente, desde la pelota parada, otro gol, veremos, quién le va a pegar, están ahí, cerquita de la pelota, Ariel Cardoso, también, Ramírez, me parece que le va a pegar Cardoso, atención, se va hacia un costadito, Ramírez, Cardoso impactará, la pelota se vendrá, al centro, atención de Cardoso, otra vez, se va cerrando, el arquero que va saliendo, se le escapa la pelota, sacan desde el fondo, los hombres de San Roque, le queda el balón, Acevedo, que dispara al arco, gol, 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 azo, de San Pablo, Víctor Acevedo, luego que el arquero, se le escape la pelota, el hombre de San Roque, la rechazó, le quedó, le dio un pase a Acevedo, que la acomodó, a media altura, en el caño derecho, del arquero, la manda a guardar, gana San Pablo, ahora, San Pablo 2, San Roque 0, Víctor Acevedo, en 16 minutos, el autor del gol, será lateral, para San Roque, rápidamente jugando, y Anastasio, para que domina el Tamirano, ofreta la marca de dos hombres, viene abriendo el juego, hacia el medio, para que venga a recibir, el número 5, que era, perdón, era el número 9, Ramón Oviedo, será tiro libre, para San Roque, 16 minutos, 40 de juego, 2 a 0, está ganando San Pablo, Jonathan Buñón, que le, va a pegar a esa pelota, atención, Walter Mendoza, acomodando la barrera, 1, 2, 3, 4 hombres, en el vallado, le va a pegar, Buñón, con esta, tiene varios goles, de tiros libres, Buñón, atención, dio la orden, jueza, ahí está, Buñón al arco, desviado, desviado, el disparo, será salida, saque de meta, para San Pablo, Walter Mendoza, saldrá, con un derechazo, la pelota, que va llegando, a la mitad de la cancha, Acevedo, ha tirado, por aquel sector, Cristian, al número 7, atención, se viene San Roque, con el balón ahora, se intenta desprenderse Bayos, la pelota va para Jonathan Muñoz, el arquero, que domina, sin problemas, Mendoza, seguro, el arquero, de San Pablo, el balón otra vez, que va para Cristian Acevedo, la domina bien, la baja bien esa pelota, va buscando receptor, se da la media vuelta, bien ahí, a tres dedos, jugando, buscándolo a Pérez, se raba de cabeza, en el fondo, el hombre de San Roque, la pelota llega a la mitad de la cancha, para que juegue Josías Ramírez, pierde la pelota, regala el balón, se ve en San Roque, abriendo el juego por la izquierda, bien la baja, baja la Buñón, ahí está en el área, se manda hacia el medio, sigue peleando, va al piso, le roban la pelota, jugando San Pablo ahora, cuando la tiran hacia un costado, Jonathan Buñón, quedó, sentado ahí en el campo de juego, ahora, tendido, 18 minutos 30, de esta primera parte, cuando jugaban de manos, el árbitro, que vuelta, a sacar desde el lateral, o la tendrá que ceder, así es, le va quedando el balón, a Leandro Fernández, Leandro Fernández y el pelotazo, a cualquier parte, la mandó al lateral, es de manos, para San Roque, juegan ahora otra vez, desde el lateral, venía a marcar Pérez, hay falta del hombre de San Pablo, tiro libre para San Roque, se vendrá con esta pelota parada, intentando descontar, achicar diferencias en el marcador, 2 a 0, está ganando, el equipo de San Pablo, gol de José Florito, el primero, y luego Víctor Acevedo, un golazo, se vendrá, atención al centro del hombre de San Roque, ahí está en el área, Altamirano, el arquero que va saliendo, la rechazaba con los puños, les va a quedar, Jonathan Muñoz en el área, la vuelve a meter hacia el medio, y está, le queda la pelota, al hombre de San Roque, que intenta rematar, se jugó la vida, Acevedo, fue a trabar, y le queda la pelota, Cristian, se viene la contra de San Pablo, si la hacen bien, puede estar en el segundo, el tercero, perdón, ahí está Acevedo, se pierde, en la contra, San Pablo, traba, gana, lo agarra de la camiseta, cuando Cardoso se le escapaba, será, tiro libre, amonestado, Olivera, el hombre, el número 10, Olivera en San Roque, amonestado, tiro libre para San Pablo, a ver, veremos quién le va a pegar a esa pelota, está Ramírez ahí, pasa Fernández, el centro de Ramírez, atención, ahí va, la va buscando, a esa pelota, Pablo Florito, sale San Roque ahora, desde el fondo, jugando por la mitad de la cancha, había ido el piso, Pérez, regalan el balón, juega Escobar, cortito nuevamente con Pérez, hacia el medio, para que domine Pablo Florito, lo marcan dos, pierde la pelota, pero hay falta, de Ceballos, falta del número 11, quedó, tendido en el campo de juego, Pablo Florito, no hay tarjeta, solamente tiro libre, 21 minutos 30, del primer tiempo, 2 a 0, gana San Pablo, cerquita ahí del balón, está Ariel Cardoso, que le va a pegar, a la pelota, se vendrá, atención al centro de Cardoso, le sale al arco, el arquero con los puños, la rechaza, la pelota va quedando ahí cerquita del área, la saca Gustavo Guillén Astacio, la viene a buscar rápidamente Buñón, domina la pelota por la mitad de la cancha, se viene Jonathan, frente a la presión de Cardoso, lo molestó Cardoso, la pelota no se fue, siga, siga, dijo en línea, la pelota ahora la va jugando Ramón Oviedo, retrasa un poquitito el juego de San Roque, viene a presionar bien, y recupera Cardoso, pierde ahora con Ceballos, se viene Ceballos, uno, dos hombres en el camino, sigue Ceballos por la derecha, lo chocó a Ramírez, jugaba a un taco ahí, el hombre de San Roque, era Ramón Oviedo, cobra, saque de manos, Altamirano, el centro de Altamirano, atención que se puede desprender el hombre, aquel de San Roque, la viene a buscar Olivera, la deja salir, la deja salir bien, José Florito, será saque de meta para San Pablo, en 23 minutos, del primer tiempo, Walter Mendoza, y el zapatazo, la venía a pelear a ese balón Cardoso, jugando Giannastasio, de cabeza a Ceballos, corta el número 5 Ramírez, viene a presionar Ceballos, gana bien a esa pelota, Escobar, ahora entrega mal, para que venga Machuca, Machuca abriendo para la zona, hasta Muñón, se viene Muñón, se viste tras el espacio, y está enfrentando al arquero, lo tumban, no hay nada, levante Cedis, el juez, la sacan al medio, Altamirano está en el área, la pelea, Altamirano contra tres hombres, le queda el balón a Ceballos, que remata al arco, por arriba, Muñón en una baldosa, se hizo el espacio, salió de la marca de dos hombres, luego lo tumbaron, no hubo falta, según el juez, y ahora será saque de meta, para San Pablo, Walter Mendoza, saliendo desde el fondo, le va quedando Altamirano, pecho y control, en la mitad del campo, jugando Altamirano, el balón va hacia adelante, para Muñón, atención que puede ganar, ahí le va quedando la pelota, Jonathan por el sector izquierdo, mete el centro hacia el medio, saca de cabeza, José Florito, la rechaza ahí, casi en la línea, del arco, propio, ahora da en el hombre, de San Pablo, será de San Roque, Ceballos jugando, rápidamente, recibe la pelota, Agustín Oviedo, se acomoda para meter el centro, el centro de Oviedo, da en Ramírez, la rebota, le va quedando nuevamente a él, sigue Oviedo, hacia el medio, jugando, para que pelee Altamirano, gana Altamirano, uno, dos, tres hombres, mete el pase filtrado, el juez que, retrotrae la acción, tiro libre, para San Roque, 25 minutos, de juego, 25 minutos, de este primer tiempo, 2 a 0, gana San Pablo, tendrá esta pelota parada, San Roque, veremos si la puede aprovechar, Mientras atienden, a nombre de San Pablo, no podemos saber, apreciar quién, se detiene momentáneamente el partido, en 25 minutos, 30, ahí lo sacan hacia costadito, a Leandro Fernández, a todo esto, es tiro libre para San Roque, Buñol ya está acomodado, para pegarle a la pelota, ahí lo retiraron, a Leandro Fernández, se vendrá, el tiro libre, Jonathan Buñol acomodado, Walter Mendoza acomodando la barrera, 26 minutos, 10 de juego, brazos en jarra, para Buñol dio, la orden del juez, veremos quién le va a pegar, al arco, Walter Mendoza rechaza, le va quedando la pelota, que la va sacando Pablo Florito, de cabeza, había arrematado el hombre de San Roque, era el número 10, Olivera, jugando por la mitad del campo ahora, viene, mete el enganche, Agustín Oviedo, va a perder la pelota, pero con falta, ahí el número 10, Ariel Cardoso, tiro libre para San Roque, se viene el centro de Abolí, Buñol que la va metiendo de cabeza, la va a tener que sacar Vallejos, le ganan esa pelota, se la gana bien Ramón Oviedo, otra vez jugando con Buñol, Buñol retrasando el ataque, para que domine, Olivera, Olivera, jugando corto con Altamirano, Altamirano, otra vez para Olivera, se viene San Roque, le cerraron los caminos, y no pasaba, solito libera, saca la pelota, la manda, Edgardo Pérez afuera, había un compañero de él, tirado ahí en el piso, será, de manos para San Roque, Olivera, que domina la pelota, el árbitro que, a ver que marca, es de, San Pablo Ramírez, lo va haciendo efectivo, recibe esa pelota, Cebedo, Cristian y el balón, la hace rebotar, nuevamente el lateral para San Pablo, 28 minutos, del primer tiempo, 2 a 0, está ganando, el equipo de San Pablo, jugando nuevamente, para Cebedo, casi, lo había anticipado, Olivera, luego la pelota, le quedó ahí su compañero, un poquitito más atrás, Víctor, y la pelota, juega, el autor del último gol, de San Pablo, hacia adelante, para Pérez, que le rebota la pelota larga, la venía a buscar también, Ignacio Machuca, es de San Roque, Machuca, que rápidamente apura el trámite, jugando de manos, para que vaya corriendo, la zona tambuñona, y falta, cuando se desprendía, por el sector izquierdo, le comete falta, rápidamente la pone en juego Buñón, atención que se viene, Olivera jugando cortito, otra vez para Altamirano, la devolución para Olivera, ahí están las puertas del área, el rebote, le va quedando a Mendoza, le queda la pelota a Walter, y va a salir San Pablo, derechazo de Walter, que llega a la mitad de la cancha, otra vez para que domine, a Cebedo, Cristian que quería hacerse el individual, rebota la pelota, en el nombre de San Roque, será lateral, para San Pablo, se viene un cambio, no, perdón, vuelve, se reincorpora Leandro Fernández, luego de aquel golpe, que lo sacó del campo de juego, a Cebedo, vuelta, a rebotar en, Machuca, otra vez lateral, lateral para San Pablo, jugando, buscándolo, al número 10, Cardoso, otro lateral, en poder, de San Pablo, 30 minutos, del primer tiempo, recibe Cristian Acevedo, le rebota, en el control largo, comete falta, se da tiro libre, salida para San Roque, jugando Altamirano, ahora, Altamirano otra vez, cortito con Jonathan Buñón, en la mitad del campo, Buñón el freno, ahora lo tiene para jugar, cerquita Olivera, también Altamirano, y un poquitito más allá, al número 8, Agustín Oviedo, Altamirano y la media vuelta, descargando y jugando, Gianastasio, Gustavo, se viene Gustavo, levanta la cabeza, el pase va para su compañero, juega Oviedo, por la derecha, mete el pase hacia adelante, se anticipa Florito, evita que sea córner, y llegaba esa pelota, rebota otra vez, Florito que la va buscando, la va perdiendo, con el número 9, es que Ramón Oviedo, se viene Oviedo, ahora, la marca era de Ramírez, la pelota, al lateral, lateral, a ver, que cobró el árbitro, es de San Pablo, ahora la pelota, 31 minutos, se viene Rubén López, en San Pablo, ahora sí, el número 17, en la cancha, se va a ir, con la 4, Leandro Fernández, Leandro Fernández, que se toma su tiempo, para salir, ahí está, ingresó López, juega, ahora, desde el fondo Escobar, le va quedando, a Pablo Florito, la pelota, la va sacando, a la mitad de la cancha, para que, domina Bolí, a Bolí, que mete un pelotazo largo, para que le quede, a Walter Mendoza, domina el arquero, de San Pablo, recibe, Edgardo Pérez, que la adelantaba, con la suela, mete el zapatazo, para Cristian Acevedo, recibe la pelota, aguanta el balón, le va quedando, a Cardoso, Cardoso abriendo el juego, por la derecha, para que vaya corriendo, Víctor Acevedo, sierra, Miño, la manda al lateral, rechazó Miño, cuando se venía el hombre de San Pablo, por el sector derecho, 32 minutos, 2 a 0, ganando San Pablo, nuevamente, jugando de manos, agachaba Cristian Acevedo, rebota la pelota, en el hombre de San Roque, 33, son los minutos, que vamos, de juego, en el partido, peleaba esa pelota, Acevedo con, Olivera, Olivera que sigue aguantando la pelota, lo sigue Acevedo, Olivera de aquí para allá, hasta que consigue la falta, tiro libre, para San Roque, nuevamente, parte el envío desde el fondo, la viene a buscar Ceballos, se anticipaba, bien para ganar, Vallejos, la pelota es de Ramírez, el balón va largo por arriba, rápido para que vaya corriendo, la Cardoso, dan el hombre de San Roque, le queda, a Machuca, derechazo del arquero, la pelota que va recorriendo, casi toda la mitad, toda la cancha, la venía a buscar López, hay falta, de Ramírez, de Ramírez, pide la distancia, Jonathan Buñón está pegado a él, Víctor Acevedo, Acomoda otra vez la pelota, junto a él está Oliveira, que ahora se va hacia un costadito, impactará esa pelota, al número 7, Jonathan Buñón, y el balón, el juez que da la orden, ahí está el centro de Buñón, por detrás llegaba, era el hombre de San Roque, aquel que llegaba por el sector, derecho, rápidamente se viene Pérez, en la réplica, intentando jugar, el pelotazo va para que vaya corriendo, Cardoso había ido al piso, Gustavo, Gian Astasio, se agarra la cabeza, veremos qué tarjeta, tarjeta amarilla, ha molestado, Gian Astasio, cortó el juego, Gian Astasio, con falta, tarjeta amarilla, amonestado, se vendrá el tiro libre de San Pablo, le va pegando esa pelota Pérez, atención, hoy nadie en el área, ahí la rechaza, gana un córner, San Pablo, luego del rechazo, de Minio, tiro de esquina, para San Pablo otra vez, desde el sector izquierdo, caerá esa pelota, veremos quién le va a pegar, está Cristian Acevedo, ahí se retira, Ariel Cardoso, le ha encargado, de la pelota, se vendrá, atención, el centro de Cardoso, se va cerrando el arquero, el manotazo, le queda la pelota, Víctor Acevedo, se viene del centro nuevamente, va pasado, tan pasado que se había ido, Salió y volvió a entrar, saque de meta, será para San Roque, en 36 minutos ya, de juego, sigue arriba, en el marcador San Pablo, y Anastasio, saliendo desde el fondo, la peinaba, apenas Ceballos, Jonathan Muñón, que aguanta la pelota, frente a la marca de Escobar, sigue Muñón, se le había dado larga, cuando, se mandaba al individual, será José Escobar, el encargado del lateral, recibe López, va Buñón a trabar bien, y a ganar, López que se levanta y se reaza, Altamirano que pelea, gana el número 5, se viene Altamirano por el medio, atención que lo marcan 4 hombres, ahora le cierran los caminos, y el rebote, le va quedando el hombre de San Roque, en el fondo, jugando el número 10, Olivera, Olivera para que, jugando cortito con Oviedo, Oviedo y el pase corto, que va pasando al ladito, Ignacio Machuca, lo marca, bien a esa pelota, Ramírez, que luego le hace rebotar, en Machuca, será lateral para San Pablo, van jugando, recibe Florito, que la mataba con el pecho, contra el piso, cerraba ahí, el rebote en dos hombres de San Roque, casi le queda a Cristian Acevedo, pelea Víctor Acevedo, ahora, la querían intentar hacer rebotar en él, Altamirano, juega Altamirano, tres cuartos de cancha, la juega hacia adelante, para que aguante la pelota, el hombre de San Roque, el pase para Buñones, y está, en el área, en el punto penal, casi recibía, lo marcaron bien, le sacaron la pelota, cuando se hacía el espacio, para intentar rematar, López se la llevaba de cabeza, Acevedo la va dejando para López, que la deja pasar, ahí está Edgardo Pérez, que traba y gana, se viene Pérez, atención, San Pablo y la pelota, Cristian Acevedo en el área, remata cayéndose, la pelota otra vez, le va quedando a él, ahí está Acevedo, desborda por línea final, la meta hacia el medio, estaba Pérez, cierra, Jean Astacio, le va quedando el balón, ahora a Ignacio Machuca, levanta la cabeza, pelota dominada para él, jugando Machuca por el medio de la cancha, para que reciba Oviedo, Oviedo y la media vuelta, se viene San Roque, el pase va para Buñones, atención, que le puede ganar, ya está Buñones, metía la punta del botín, viejo, viene Walter Mendoza, se anticipó, atención, que lo va adelantado al arquero, Oliveira remata, Buñones queda, va a buscar, mete los puños, Mendoza, bien Mendoza, porque Buñón, le hacía el gol, si no se adelantaba bien, también vivo, Jonathan Buñón, había metido la punta del botín, no le quedaba otra, al número 7, de San Roque, mientras ahí, atienden al hombre de San Pablo, 39 minutos, del primer tiempo, 2 a 0, está ganando San Pablo, y se detiene momentáneamente el encuentro, ahí se va hacia un costadito, José Escobar, San Roque, que la cede, para que salga, Víctor Acevedo, con un pelotazo, en el fondo, San Roque va dominando a Bolí, y lo iba a presionar Cristian Acevedo, el balón es de Ceballos, lo marcan entre 3, gana esa pelota López, Cardoso, apoyándose con su compañero, Florito en el fondo, sale Florito, ahora llegando a la mitad de la cancha, el capitán del equipo, se viene Florito, jugando otra vez cortito, con Edgardo Pérez, Pérez y la pelota, mete el freno, otra vez con Florito, Florito que va ganando, entre dos hombres, limpia bien el juego, hacia el medio, para López, López que se animó al arco, desde muy lejos, remató López, el balón se fue por el fondo, será salida para San Roque, 40, 40, 40 minutos, de este primer tiempo, 2 a 0, ganando San Pablo, Víctor Acevedo, que ganaba esa pelota, va a presionar a esa pelota, Cardoso, le va a quedar a Pérez, se viene San Pablo, Pérez y la pelota bien, Altamirano, ganando, le cruzó la pierna, le robó la pelota, Cardoso que viene a presionar, ahora le roban la pelota a él, sale San Pablo, Pablo Florito, empala el balón para Cardoso, que la intentaba direccionar de cabeza, Jean Astacio, a medias rechazando, para que quede en la mitad de la cancha, nuevamente rechaza, Florito, de cabeza, ganando, juega ahora, Víctor Acevedo para López, López y la pausa, López, a cualquier lado, no había nadie, al hombre invisible, el pase, lo buscaba Lández Fernández, que está por aquel sector, fuera de la cancha, seguramente, jugando Ceballos, ahora, frente a la marca de Pablo Florito, bien, Pablo Florito, yendo al piso y ganando, Gustavo Jean Astacio, recuperando la pelota, el lateral, derecho, de San Roque, Oviedo, a ver, Amonestado, Edgardo Pérez, vaya para allá, le dice a Florito, juega esa pelota, atención, se viene, en la corrida, Ceballos, cuando el juez dice que hay, falta un ataque, Florito, que sale desde el fondo, cuando, llegamos a la hora, 42 minutos, de este, primer tiempo, por el momento, gana San Pablo, gol, el primer gol, de José Florito, luego, el gol de Víctor Acevedo, por el momento, gana San Pablo, 2 a 0, frente a San Roque, vamos, a la pausa, y ya volvemos, con el segundo tiempo, entre San Pablo, y San Roque. La Reina Deportes, donde vive tu pasión, marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss, trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito, órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Osoen, Mutual Belgrano, Crédito Argentino, Seguinos en el Face como La Reina Deportes, General López 978, teléfono 034-05, 424-39, San Javier, Santa Fe. Bien amigos, luego de la pausa, retomamos aquí para vivir el segundo tiempo, entre San Pablo y San Roque, vamos a ver desde la mitad del campo, San Roque, para arrancar el segundo tiempo, Liga San Javierina de Fútbol, dio la orden del juez, ya estamos jugando el complemento, la parte complementaria del partido, Edgardo Pérez y la primer pelota, para que domine Ramírez, en el fondo, jugando Ramírez, derechazo largo para que vaya corriendo Cardoso, la primer pelota, es la de San Pablo, se la va matando bien con el pecho, Pérez, se va cayendo frente a la marca de Altamirano, parte del pelotazo largo, atención que le puede ganar, John Atambuñona, Florito, lo había empujado ahí, llega antes Mendoza, sale, jugando, otra vez, San Pablo, con Escobar, recibe, ese balón Pablo Florito, ahora López, jugando por bajo para Pérez, la revoluciona, un toque otra vez, se hizo bien el autopase, juega abriendo el juego para Víctor Acevedo, por la derecha, mete el enganche, se va hacia el medio, el centro y está, la van sacando, le va quedando Altamirano, sale San Roque ahora, pelotazo largo otra vez, para Jonathan Muñón, a ver si va a llegar a ese balón, controla, la pelota número 7, se viene Muñón, jugando otra vez, cortito con Ceballos, San Roque, ahí, Ceballos en el vértice del área, le roba el balón Florito, sale Florito, levanta la cabeza, el pase va en profundidad, para que domine Cardoso, va al piso, el número 2, Miño, la manda lateral, será de manos para San Pablo, 2 a 0, está ganando el partido, está el momento, Víctor Acevedo, lo hará efectivo, se viene a mostrar Ramírez, decide jugar un poquitito más, al medio para López, Altamirano, que viene a ganar fuerte, Acevedo también, recupera el balón San Roque, se equivoca en el fondo, López, que pelea, la viene a buscar Acevedo, la pelota sale hacia el medio, se hizo un nudo ahí, Florito le había errado, al zapatazo, para rechazar, Escobar, que la deja salir, y es de San Pablo, 2 minutos, de juego de este segundo tiempo, Florito, José y la pelota, balón largo, hacia el frente, para que pelee, Cristian Acevedo, le queda Machuca, que nuevamente, saca desde el fondo, la va, matando esa pelota, Jonathan Buñón, frente a la marca, del hombre de San Pablo, se viene, Buñón, lo marcaba Víctor Acevedo, viene a correr, rápido, y a ganar, Ignacio Machuca, la marca de Ramírez, Machuca que se hacía el autopase, de Sierra, luego pone el cuerpo bien, Ramírez, ahora sale, con un autopase, Ramírez, jugando por bajo, hacia el medio, para que domine Cardoso, le rebota larga la pelota, igualmente la sigue peleando, y la gana, ya viene Cardoso, un hombre en el camino, lo tiene para jugar solito, a su compañero, la va matando Pablo Florito, pero con la mano, bien cobrado, la baja, la contiene con la mano, tiro libre, para San Roque, juega ahora, con el pelotazo largo, hacia adelante, la buscaba Olivera, tiro libre, tiro libre, para San Roque, atención, exigió Olivera, buscó la falta, la consiguió, perfecto, tiro libre, veremos, para intentar, descontar, 2 a 0, gana San Pablo, Olivera y Buñón, para pegar la pelota, va a ir Jonathan, Walter Mendoza, acomodó la barrera, atención con Olivera, nadie lo marca, ahí está Buñón, en el amago, ahora sí, Jonathan, Jonathan, Jonathan que la levanta, ahí está, Genastasio en el área, remata, dan el hombre, penal, 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 cobró el juez, penal, penal, cobró, penal, penal, cobró el juez, penal, penal, para San Roque, penal, para San Roque, penal, cobró, en 4 minutos, de este segundo tiempo, tiene la posibilidad, San Roque, de descontar, y acercarse, penal, para San Roque, le va a pegar esa pelota, Ramón Oviedo, Walter Mendoza, que da, saltitos ahí, en la línea, del arco, vendrá, Ramón Oviedo, para pegarle esa pelota, 4 minutos 50, de juego, de este segundo tiempo, 2 a 0, está ganando San Pablo, quiere achicar diferencias, San Roque, le va a pegar Ramón Oviedo, atención, da saltitos, hace grande, Walter Mendoza, dio la orden del juez, ahí está, gol, de San Roque, Ramón Oviedo, el arquero para un lado, la pelota para el otro, a media altura, al caño, izquierdo del arquero, gana ahora San Pablo, San Pablo 2, San Roque 1, de penal, Ramón Oviedo, sale, desde el fondo, la pelota, el balón largo, hacia adelante, ahí está, se le escapa la pelota, ahí está Cebedo, otra vez, que quiere haber, el árbitro, cobró antes, la pelota, entraba pidiendo permiso, falta, falta en ataque, cobró el árbitro, va saliendo ahora, Jonathan Muñón, que la va buscando, 2 a 1, está el partido, veremos si se abre otro, otro encuentro ahora, si arranca otro partido, veremos, jugando Jonathan Muñón de manos, recibe, Altamirano, pecho y control, se viene en centro, va, para Ceballos, ahí está, la van sacando, saca Pérez, ahora, nuevamente le queda la pelota, Altamirano, que levanta la cabeza, bien, filtra el pase, para que, aguante la pelota, Ramón Oviedo, y está en el área, le cierran los caminos, y va saliendo ahora, Escobar, juega desde el fondo, San Pablo, Escobar, y el pelotazo largo, para nadie, de Palomita, sacaba a Miño, la saca a medias, porque, había rechazado un poco para atrás, venía a buscarla, Cardoso, la pelota es, de San Roque, 2 a 1 el partido, 7 minutos, del segundo tiempo, la pelota, aguantaba López, le va a ganar, Olivera, le ganó nomás, se viene Oviedo ahora, San Roque, veremos si puede aprovechar este envión, ahí está, el centro de Oviedo, va pasado, Ceballos, la busca de cabeza, le va quedando a Víctor Acevedo, que rápidamente, con un cabezazo cortito, la deja para que vaya saliendo Florito, sale Florito, ahora con pelota dominada, lo marcan dos hombres, viene en el autopase, avanza Florito por la derecha, la marca es de Altamirano, sigue Florito, hasta Altamirano nomás, hasta acá nomás, más, lo dijo Altamirano, le cerró los caminos, vamos a ver, el árbitro, el árbitro que destina el juego, el hombre de San Pablo, Ramírez, me parece, el hombre, el cuestión, ahí lo están atendiendo, 2 a 1 el partido, va a ir, 5 a 1 el partido, 6 a 1, 5 a 1, 6 a 1. ¡Escarga! ¡Vaya a ir! ¡Vaya a ir! ¡Vaya a ir! ¡Vaya a ir! Va a jugar Víctor Acevedo para Florito, otra vez con Acevedo, Acevedo es el medio bien para que reciba López, la media vuelta de López, buscando el receptor, cambia el juego todo por aquel sector, al sector izquierdo para que vaya subiendo José Escobar, la marca era de Ramón Oviedo, recupera la pelota San Roque, se viene Oviedo, atención Ramón, Ramón y la pelota, la media vuelta, lo tiene para jugar cerquita Agustín Oviedo, veremos, Altamirano, se demoró una eternidad para salir San Roque ahí, intentando la réplica, ya está para ingresar nuevamente Ramírez, cuando lo vea el árbitro indicará López, López y la pelota, avanza por la izquierda, le cerran los caminos, sale San Roque, el pelotazo largo, atención ahí está, le va quedando la pelota a Ceballos, que va a afectar al arquero Ceballos y ahí está en el área, mete el freno, lo tiene Babuñón, cuando quería jugar con Jonathan Buñón le faltó, un poco más a Ceballos para irse de cara al gol, el balón es de Oviedo ahora, Agustín, pierde con López, le va quedando a Cardoso ahora, Ariel, Ariel y la pelota, en el medio lo tiene a Cristian Acevedo, mete el pelotazo hacia adentro y está, hace el espacio Pablo Florito, cuando se la llevaba, a ver, sí, 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 cobró el árbitro, a ver, tiro libre, ¿qué cobró? en el borde del área, parecía que había cobrado penal, veremos, a ver, tiro libre, en el borde del área, Atención, oportunidad valiosa para San Pablo, mientras hay un hombre tendido aquí en el campo de juego, casi en la mitad de la cancha, 11 minutos de este segundo tiempo, Víctor Acevedo, el hombre dolorido ahí, que lo están atendiendo, tiro libre para San Pablo, se viene un cambio en San Roque, a la cancha con la número 13, Matías Monzón, se va dolorido, el número 2, Miño, Miño, Miño a descansar, a la cancha, Matías Monzón, gran oportunidad que tiene San Pablo, con esta pelota parada, en el borde del área, casi le acometen penal, 2 a 1 está el partido, 13 minutos de juego de este segundo tiempo, le va a pegar Ariel Cardoso, también está Pérez y López, 3 hombres junto a la pelota, Machuca que pone una barrera de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres, tratando de proteger todo el arco, le va a pegar Ariel Cardoso, San Pablo que busca, el tercer grito, se viene Cardoso, atención, ahí está el remate, alto, muy alto se pierde, por el fondo, se la saque de meta para San Roque, la pelota le va a quedar al número 9, Ramón Oviedo, venía a trabar ahora Altamirano, se va llevando la pelota al número 5, Jonathan Buñón está acomodándose como para el pase filtrado, sigue Altamirano, le cometen falta, cuando luego le tiraba la pelota, al número 14, Pablo Buñón, ingresado en San Pablo, no habíamos tomado nota del cambio, Jonathan Buñón ahora, el encargado, busca el empate, San Roque con esta pelota parada, 14 minutos 30, del segundo tiempo, le va a pegar esa pelota a Buñón, atención, puede desprenderse Olivera, veremos, el centro de Buñón, ahí está, la busca Altamirano, sacan de cabeza, le va quedando la pelota a Pérez, que rápidamente se da la media vuelta, y la deja para que juegue López, López jugando hacia adelante para Cristian Acevedo, que intenta desprenderse, le gana Gustavo Buñón, saliendo ahora, el número 17, López, la devolución era de Cardoso, viene a ganar el hombre de San Roque, jugando Machuca, recibe Jonathan Buñón, por el medio está Olivera, el centro para Olivera, solo contra el mundo, queda rebote, la viene a buscar, el balón le va a quedar, al número 8, Agustín Oviedo, sigo viendo entre la marca de dos hombres, gana Pérez, cuando le cometen falta al hombre de San Roque, tiro libre para San Roque, le va a pegar a esa pelota, Matías, Monzón, se vendrá la atención, ahí está Matías Monzón, que la va empalando, para nadie, para que rechace, en Palomita, Pablo Florito, quien hasta yo que la vuelva a meter, le va a quedar a Ramírez, viene a presionar, Oviedo, sale bien Ramírez ahora, viene a trabar, Ramírez que pelea esa pelota, es de San Pablo, cuando el tamirano quería jugar de manos, Ramírez, aguanta esa pelota, Acevedo, pone el cuerpo, protege el balón, ahí está contra la línea lateral, sigue Acevedo, el balón rebota, y nuevamente al lateral, Ramírez, buscando receptor, Pablo Buñón, también que se mostraba cerquita, el centro de Florito, para que saque, para que reste, el número 11, Ceballos, tiradito atrás, Ramírez otra vez, la pone alta en el cielo, la busca, Cristian Acevedo, frente a la marca de Altamirano, pide, parece ser la falta ahí, Acevedo, atención Cardoso, que la busca, trababa, Cardoso, falta contra él, tiro libre para San Pablo, 17 minutos, 15 de este, segundo tiempo, 2 a 1, está el partido, le va a pegar Ramírez, Jonathan Buñón, como acomodado, como él, para meter el centro, se vendrá, el centro de Ramírez, atención, va pasado, la busca, va a meter, al área, Pablo Buñón, trababa Cardoso, saca, aquí en Astacio, le va a quedar la pelota, al número 6, Vallejos, que vuelve a meter el pelotazo largo, hacia adelante, atención, que va buscando la Pérez, el arquero que sale, Pérez que intentaba, rematar rápidamente, el balón al tiro de esquina, tiro de esquina, para San Pablo, se vendrá, atención, el centro, 2 a 1, el encuentro, el centro, atención, ahí va, buscando la Pérez, el cabezazo, la pelota, por el fondo se pierde, será salida, para San Roque, va jugando desde el fondo, Ceballos, la pelota, va hacia la entrada de la cancha, para que la vaya buscando, Ramón Oviedo, le queda la pelota, San Pablo, para que domine el número 14, Pablo Buñón, jugando, San Pablo, ahora el pase hacia adelante, la deja pasar Cardoso, sacan ahora, hacia un costadito, para que juegue Pérez, Pérez, que aguanta la pelota, retrasando un poquitito el ataque, para que domine el juego, Ramírez, Pérez hacia el medio, Buñón que la juega, Buñón abriendo el juego, López, Pecho y control, se viene San Pablo, ahí están las puertas del área, remata San Pablo, GOOOOOOOL, 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 y GOOOOOOOL, y GOOOOOOOL, y Golazo de San Pablo, el número 17, Rubén López, le quedó el espacio, ahí lo dejaron rematar, la manda a guardar, el partido, en 19 minutos, de este segundo tiempo, San Pablo 3, San Roque 1, Rubén López, el autor del gol, será lateral ahora, para San Pablo, luego del gol recién instantes, el tercer gol de San Pablo, 3 a 1 el partido, 20 minutos, 20, de la parte complementaria, el balón va llegando a la mitad de la cancha, la viene, le va a quedar a Cardoso, que lo habilita, él pasa a profundidad, para que vaya corriendo Pérez, se viene Edgardo, mete el freno, y está en el área, la juega hacia el medio, la viene a buscar a Cebedo, saca ahora al Tamirano, al arco, Pablo Muñón, le pegó con el diario, del domingo, a esa pelota, se pierde por el lateral, será, lateral para San Roque, jugando rápidamente de manos, para que reciba, Agustín Oviedo, mete bien, jugando por la mitad del campo, se viene Oviedo, lo marcan dos, va a perder la pelota, sale López, le queda Pérez otra vez, domina y juega un poquitito más atrás, para que juegue ahora otra vez, Josías, Ramírez y el balón, la buscaba Cardoso, la pelota se pierde por el lateral, será de manos, para San Roque, 21 minutos, de este segundo tiempo, Altamirano, aguantaba la pelota, el balón va volando hacia adelante, atención que puede desprenderse, Olivera va corriendo al balón, se pierde por el lateral, será de San Roque, Jonathan Buñón que se viene a mostrar cerquita, la pelota es para él, recibe Buñón, se le escapa casi por debajo de la suela, aguanta el balón, Buñón pelea contra Ángel Vallejos, hay falta, tiro libre, dice el árbitro, para San Roque, Jonathan Buñón acomodando la pelota, tiro libre desde el sector izquierdo, caerá en el área, de San Pablo, 3 a 1, está el partido, lo vivís a través de la pantalla de Gigacom, el canal que más sabe de deportes, con el torneo federal de básquet, con todo el fútbol, de la zona, se vendrá al centro, de Jonathan Buñón, va al arco, y está, saca, rechaza, Pablo Buñón, será tiro de esquina ahora, para San Roque, quiere apurar el trámite, Jonathan Buñón se va mostrando cerquita, recibe la pelota, se viene por la izquierda, Ricardo Pérez, que cierra, y la manda al lateral otra vez, nuevamente, jugando de manos, Ramírez, otro, tiro de esquina, tres tiros por un peso, se vendrá otra vez, ahora, el centro de San Roque, 22 minutos 20, de la segunda etapa, se viene el centro, y estaba pasado, la va corriendo esa pelota, Ramón Oviedo, llega Oviedo, se va apoyando con Jonathan Buñón, que la vuelve a meter hacia el medio, se va cerrando esa pelota, el puñetazo, de Walter Mendoza, cuando esa pelota se cerraba bruscamente, será saque de meta, para San Pablo, saliendo, desde el fondo, Walter Mendoza, Pablo Buñón, que la va buscando, recibe esa pelota, el número 10, Olivera, dándose la media vuelta, llegando a la mitad de la cancha, deja dos hombres en el camino, Olivera, que le cierran los caminos, le traban en el pase, Pablo Buñón, que metía la punta del botín, sale ahora jugando, otra vez San Pablo, el pase de profundidad, para que vaya corriendo, Sevedo, el pase fue muy largo, le va a quedar al portero, el uno, de San Roque, sale, nuevamente el arquero, Jonathan Buñón, que la buscaba, le va quedando López, López limpiando el juego, bien para Edgardo Pérez, pecho y control, domina la pelota, por la mirada de la cancha, mete el freno, ahora pisaba la pelota, bien para Pablo Buñón, se anticipa en el fondo, el hombre de San Roque, sacando esa pelota, Olivera, le rebotó largo ahí, en el control, igualmente la sigue peleando, Pérez que gana, Pérez que lucha, pasa entre uno, dos, siga, siga, dijo Larrivitro, Altavirano, y la pelota, buscándolo, el pase para Jonathan Buñón, recibe la pelota, aguanta frente a la marca de dos hombres, sigue Buñón, ahí está, el pase va, profundo, juegue el hacia el medio, que es gol, se le escapa la pelota, al hombre de San Roque, cuando tenía que jugarla hacia el medio, le rebotó en el otro pie, se le pierde por el fondo, será saque de meta, salida para San Pablo, Cambios, en ambos equipos, se viene a la cancha de San Pablo, con la número 13, Julio Bustos, con la número 15, Aboli, en San Roque, se realizan los cambios, se retira Altamirano, por el lado de San Roque, Pablo Florito, por el lado de San Pablo, va a salir desde el fondo ahora, Walter Mendoza, la pelota le va a quedar a José Escobar, que la deja salir, la mira como se pierde por el lateral, es de manos, otra vez, recibe esa pelota, Ángel Vallejos, mete el pelotazo hacia adelante, atención que fue muy largo el pase, estaba cerquita para correr esa pelota, Cardoso, saliendo otra vez, el arquero, jugando el árbitro, cobra la falta, en ataque, 25 minutos, 25 minutos, del segundo tiempo, 3 a 1 el partido, tiro libre ahora, para San Pablo, acomodando la pelota, José Florito, el capitán del equipo, le va a pegar Florito a esa pelota, se viene al centro, parte el envío, va a caer en el área, le intenta meterla hacia el medio, le viene a buscar Cardoso, en el punto penal, va al piso, el balón ahora, le favorece a San Roque, le va quedando a Machuca, que va saliendo, a Cebedo, que la buscaba, saliendo Machuca, jugando por bajo, con Ramón Oviedo, Oviedo que aguanta esa pelota, frente a la marca de Escobar, sigue peleando Oviedo, se le termina la cancha, se le pierde la pelota, por el costado, es para San Pablo, jugando, nuevamente, aguanta la pelota, la deja para López, la devolución otra vez, para que vaya corriendo Bustos, ahí está en el área, llega por línea, finalmente el freno, lo marcan tres, le roba la pelota a Giena Estacio, y va saliendo, nuevamente, sale Giena Estacio, Gustavo, y la pelota, la va dejando ahora, para que domine, el número nueve, Ramón Oviedo, la pelota al lateral, nuevamente recibe la pelota, Olivera, se viene al centro de Olivera, rebota en el nombre de San Pablo, se viene ahora, San Roque, 3 a 1 el partido, 27 minutos, de esta segunda parte, el centro, atención, el árbitro que cobra, nuevamente, lo tiene que realizar, cuando se estaba acomodando, se estaba atando los cordones del botín, derecho, el hombre aquel de San Pablo, el número 6, Ángel Vallejos, 27 minutos, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, caerá esa pelota, en el área, atención, se viene un cambio, se viene al centro, atención, el nombre de San Roque, va al centro, pasado, el segundo palo, Ramírez, que lo intentaba buscar, peinarla, en realidad, Jonathan Buñón, otra vez, jugando con su compañero, se viene, Matías Monzón, le roba la pelota a Pablo Buñón, sale, ahora Ramírez, a un toque, otra vez para Pablo Buñón, el balón va hacia el largo, hacia adelante, corta el juego, a Bolí, Ramírez, que rápidamente la deja de cabeza, para Escobar, perdón, para López, sale ahora San Pablo, jugando, el número 6, Ángel Vallejos, Vallejos con la pelota, abriendo el juego hacia la derecha, para que, domine Cardoso, el número 10, peleando frente a Bolí, cuando el árbitro cobra, falta el ataque, vamos a llegar a los 30 minutos, de este segundo tiempo, se viene Ramiro Escobar, se retira, José Escobar, en San Pablo, ahora sí, se realiza el tiro libre, detención que la van peinando, saca Julio Bustos desde el fondo, nuevamente, a Bolí, le va metiendo, hacia adelante, hacia la derecha, va jugando, aguantando el balón, Ramón Oviedo, Oviedo con la pausa, le va pasando al ladito, Agustín Oviedo, se viene Agustín, de la punta hacia el medio, atención, ahí está Oviedo avanzando, frente a la marca, de Buñón, que va al piso, Jonathan Alarco, disparo alto, será salida, saque de meta, para San Pablo. Saliendo Walter Mendoza, Pérez que la va buscando, la pelota va quedando ahí, en la mitad de la cancha, para Matías Monzón, sigue Monzón, frente a la marca de dos hombres, Monzón que pelea, Argardo, perdón, el número 10, Ariel Cardoso también, Pérez que la busca, ahora cierra, a Bolí, la va matando, con el pecho López, la vea quedado largo, en el control, pierde la pelota luego, San Roque y el balón, 30 minutos, 40, del segundo tiempo, San Roque y la pelota, la van cambiando todas, por la izquierda, para que llegue Buñón, no va a llegar, exigido la meta hacia el medio, la pelota se perdió, por línea final, será salida, para San Pablo, San Roque, sale Ramírez, ahí está, Acevedo, la va dejando de cabeza, para que, la domina Ariel Cardoso, se viene Cardoso, desborda bien, ahí está en el área, la juega hacia el medio, Acevedo, por arriba, se pierde, ahí hubo un desvío, en el pie del hombre de San Roque, bien Cardoso, desbordando, metiendo la pelota hacia el medio, llegó ahí, Cristian Acevedo, remató, se desvió en un hombre de San Roque, la pelota se fue por arriba, se salvó, San Roque, en esta jugada, era el cuarto, de San Pablo, 3 a 1, el partido, se vendrá el tiro de esquina, atención, desde el sector izquierdo, caerá esa pelota, se viene el centro, atención, va cerrado, el arquero que va a salir, no la rechazaban de cabeza, la viene a buscar Pérez, esa pelota, saca desde el fondo el hombre de San Roque, la viene a buscar Jonathan Muñón, ahí, casi en la mitad de la cancha, Vallejos que saltaba para ganar, rapura el trámite Ignacio Machuca, largo fue el saque de manos, igualmente Ramírez la manda al lateral, Pérez, que intentaba ganar, hay falta, dice el árbitro de Muñón, tiro libre de San Pablo, 32 minutos, de la parte complementaria, bien Florito, limpiando el juego por aquel sector, se viene San Pablo, el cero, cambian todas por la derecha, ahí está Pérez, gana hacia el medio, sigue Pérez, un hombre en el camino, lo tumba, falta, 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 falta y tiro libre, tiro libre para San Pablo, Atención desde la parte de aquí en el sector derecho, tendrá esta pelota parada, veremos si va al arco o al centro, 33 minutos del segundo tiempo, Julio Bustos y Ramírez frente al balón, Atención dio la orden el juez, se vendrá el tiro libre, le va a pegar Bustos al arco, la embolsa Machuca, sin problemas y rápidamente jugando de manos, sacando el equipo, saliendo Ignacio Machuca ahora, se viene a mostrar cerquita para recibir, abolí el base, va hacia adelante, rechaza Vallejos, la pelota al tiro de esquina, tiro de esquina para San Roque, la pelota fue bordeando toda la línea, y terminó saliendo por línea, final, 34 minutos, la liga San Javerino, la vivís a través de Gigacom, se vendrá el centro, del hombre de San Roque, extiende su brazo, izquierdo, Jonathan Muñoz, va cerrado, el centro, ahora se pierde por el fondo, peligroso centro, se fue cerrando, casi, lo clava de aquel sector, será salida para San Pablo, quedará en poder de Walter Mendoza, saliendo Walter Mendoza, Julio Bustos, direccionándola de cabeza, se hicieron uno entre dos hombres, desde San Roque, le va a quedar a la pelota, Cristian Acevedo, que le pega el arco, hubo un desvío, en un hombre de San Roque, la pelota le quedó a Acevedo, luego de que dos hombres de San Roque, intentaran cerrar, el rebote le quedó a él, remató, desde larga distancia, se da ahora tiro, de esquina, para San Pablo, le va a pegar, Edgardo Pérez, al balón, está amonestado, recordamos, Pérez, se vendrá, el centro, desde la oreja derecha, atención, el centro va, y está sacando, la pelota queda en el área, la viene a buscar, Acevedo, Acevedo que pelea, arrebate, gol, gol, Pablo Buñón, gol, gol, de San Pablo, que pone el cuarto grito en esta tarde, quedó la pelota ahí en el área, la buscaba Acevedo, también la buscaba otro más, estaba Pablo Buñón, que metió el zapatazo, la pelota, la manda a guardar bajo el techo de Piolas, gana ahora San Pablo, San Pablo cuatro, San Roque uno, en 36 minutos, de la segunda parte, Pablo Buñón, el autor del gol. se ve un cambio, a ver, parece en San Pablo, no hubo cambio, se dilató, ahí, en el banco, el cambio no se realizó finalmente, Julio Bustos de cabeza, Giana Stasio, la juega hacia el medio, le va a quedar la pelota, Matías Monzón, juega Monzón, abriendo el juego hacia la izquierda, para Jonathan Buñón, domina la pelota, el número siete, sigue Buñón, con la marca de Pérez, va hacia el medio, Jonathan, abriendo hacia la derecha, la pelota, rechazan en el fondo, no la puede dominar, Agustín Oviedo, sí, Cristian Acevedo, la va matando López, mata esa pelota, López jugando cortita con Julio Bustos, Bustos, y el balón otra vez, apoyándose un poquitito más atrás, la pelota para Bustos, en la mitad de la cancha, se viene San Pablo, cuatro a uno, está ganando 37 minutos, de la segunda parte, Cardoso, cortita para Bustos, tan cortita que se la roban, saliendo Ceballos ahora, se viene San Roque, Ceballos, y el balón, otra vez lo van buscando Jonathan Buñón, el cabezazo de Ramírez, a ver, veremos, si el árbitro no cobró nada antes, será pelota de San Pablo, amonestado, doble, amarilla, expulsado, Jonathan Buñón, seguramente, seguramente algo le habrá dicho, a la pasada, ahí, lo tienen que retirar, expulsado, Jonathan Buñón, con 10 jugadores, se queda San Roque, 39 minutos, de la etapa de complemento, 4 a 1, está el partido, con 10 jugadores, se queda ahora San Roque, 39 minutos, 30, de la segunda parte, va saliendo Walter Mendoza, la pelota va, para Christian Acevedo, que la mataba con el pecho, le roba el balón ahora, Gustavo Giannastasio, jugando, a Bolí, con 10 jugadores, San Roque, ya casi en el final del partido, 40, 40, son los minutos, que vamos de juego, en este, segundo tiempo, de manos, hacia adelante, para que aguante el juego, Olivera, recordamos que estamos en estado, el número 10, se viene de Olivera, intentaba rematar al arco, o quizás un centro, la cuestión que dio en el hombre de San Pablo, saliendo, Ramiro Escobar, Escobar saliendo ahora, la manda al lateral, será de manos, para San Roque, aguantando esa pelota, a Bolí, se viene San Roque, cuando le cometen falta, número 15, rápidamente la pone en juego, a Bolí con la pelota, fallan ahí en el fondo, atención, ahí está, cuando la buscaba Ramón Oviedo, no la pudo controlar, luego le queda a Walter Mendoza, esa pelota, saldrá San Pablo, 41 minutos, Gian Astacio, un pase al arquero, Walter Mendoza, que se tira ahora, y sin apuro saldrá San Pablo, José Florito con el balón, jugando por bajo, para que juegue, y aguante esa pelota, Ramírez, el balón va largo, para que corra Cardoso, atención, que el arquero va saliendo, Cardoso que la busca, sale Machuca, con un zapatazo, que cruza casi toda la cancha, Ramírez, regala el balón, Ramón Oviedo, jugó de memoria, Ramírez buscándolo a Acevedo, se anticipa a Gustavo, Gian Astacio, que se lo va llevando con la cabeza ahora, en la mitad del campo, Gian Astacio, la media vuelta, frente a la marca de Julio Augusto, mete el freno, Gian Astacio y el balón, jugando con Aboli, se anticipa a Escobar, en el fondo y gana, avanza Escobar ahora, está solito Pérez, por el sector derecho, veremos si lo ven, jugando ahora, Acevedo, se manda la individual, y está Acevedo, Acevedo enfrenta al arquero, es un golazo, que cobró el árbitro, no cobró nada, córner, tiro de esquina, Acevedo, puso segunda, aceleró, uno, dos hombres en el camino, veremos a ver, tiro de esquina para San Pablo, 42 minutos, se termina el partido, 4 a 1, está el encuentro, se viene Orellano, en San Roque, también el cambio, en San Pablo, se retiró Ramírez, ingresó con la número 16, Bordón, en San Roque, se retiró Ramón Oviedo, ingresó Orellano, 43 minutos, del segundo tiempo, cosa terminada, ya San Pablo, 4 a 1, ganando, a ver, piden atención, A Bolí, es el hombre que lo retiran, se viene a la cancha, también Montenegro, se vendrá al centro de San Pablo, juega corto con Escobar, lo va a marcar Orellano, se viene Escobar, ahí está, la juega hacia el medio, le queda la pelota, al número 6, a Bolí, San Roque todo en el fondo, solito y solo, José Florito, dominando la pelota, sigue Florito, cambiando el juego, para Pérez, que la mata con el pecho, por la derecha, jugando Pérez, bien levantando la pelota, para Cardoso, Cardoso, que la devolución, la vuelva a meter para Pérez, cierra ahora, desde atrás, el hombre de San Roque Pérez, que iba a buscarla, Ceballos también, Ceballos que protege el balón, sale Ceballos desde el fondo, lo siguen dos hombres de San Pablo, sale Ceballos, regala la pelota, le queda Bustos, ahí están las puertas del área, Gianastasio, que rechaza, responde Vallejos, Cardoso que intenta llevársela de cabeza, gana Cardoso, por la derecha se viene, ahí está Cardoso, por línea final, meta el centro, más que centro, le salió desviado, después se lo disparó, se da salida, saque de meta para San Roque, Gianastasio, y el pelotazo, cuando el juez, da por terminado el partido, goleó San Pablo, 4 a 1, frente a San Roque, finalizó el partido de, la liga San Javerina, San Pablo 4, San Roque 1, lo viviste a través de la pantalla, de Gigacom, en las cámaras Luch Escobar, muchas gracias, por habernos acompañado, los esperamos, la próxima edición, del deporte en San Javer, hasta la próxima, chau chau. Fue una producción de Gigacom.